Ahora sí, Geisha, todos queremos saber por quién estás interesada. Bueno, la persona no está aquí hoy. No me digas que no está aquí. No me digas que es Antonio porque ya pasó... No, 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 ya, yo... Nada que ver, nada que ver. Porque si usted me dice quién es, yo lo llamo así, ¡pah! Es Jimar. ¿Jimar? Sí, Jimar. Jimar. Interesante. A ver, marca el 7S, terminado en 14, por favor. Jimar. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pegado al teléfono, Jimar. Muy bien, qué bueno que me respondiste. Aquí está Geisha y dice que está... está por ti. Yo dije que me interesaba. Ya, ya. No, mira, no, de verdad, sorprendido. Y bueno... Todos, todos. Acá, mira, no le abrió la puerta, no le abrió la puerta un señor y dijo, no, yo necesito llevar. Lo necesito llevar. No, imagínate, imagínate. No, fue tremendo, fue tremendo. No, bueno, está bien, yo solo quería hacer una pregunta a Geisha. ¿Qué? Ajá. Antes de tener la oportunidad, pues yo quisiera que ella me explicara con su palabra qué fue lo que pasó cuando ella llegó flechada por mi amigo el italiano. Quisiera saber qué fue lo que pasó en ese show y por qué pasaron esas situaciones en el show. Me entendí muy bien eso. Eso. ¿Nadie no entendió? Pues que Antonio se puso a decir que yo lo estaba mirando y cuando yo no lo estaba mirando. No, sí lo estaba mirando. Pero mirar una persona no significa que yo esté interesada en ella, o sea... Yo la vi. Pero digamos, como la canción dice, lo que pasó, pasó. Entre tú y yo. Exacto, exacto. Entonces queremos saber qué va a pasar entre él. Si a mí me interesa Antonio, yo estuviese diciendo que me interesa Antonio. O sea... Pero le interesas tú, Gima. Exacto. ¿Tú estás dispuesto a darle una oportunidad de conocerla? Bueno, Rafa, Ana... El público, el público está con Geisha. ¡Que sí, que sí! ¡Que no, que no! ¡Que sí, que sí! ¡Que no, que no! Bueno, la verdad, pues... No más manifestaciones de amor, por favor. Gima, sin rodeo, ¿sí o no? Usted se da más vuelta que... Bueno, sí, sí, me gustaría que... ¡Que sí, eso! Venga para acá. Vaya sedecita con Shimar.